Hola loquillos, bueno aquí estamos en otro vídeo bonito y hoy pues si os voy a dar información sobre si queréis tener un acuario plantado y demás cosas y sí y también os voy a hablar ahora del sexo de los peces, de qué se diferencia. El sexo de los peces se diferencia por el tamaño, ¿sabéis? Bueno entonces esta es hembra, bueno le voy a llamar a Alfis, me lo han puesto en los comentarios y me ha gustado ese nombre. Y Darwin, sí, el de siempre, es el macho. Espero que tengan alevines pronto, no creo pero bueno. Y sí, esta es la actualización de Macuario, he puesto plantitas pero son falsas ya y conchitas que recogimos de Puerto Madryn, esto sí que no es falso, eso sí que es guay, chuli guay. Y esto sí que es una planta real. Y si queréis tener más plantas como estas y reales, naturales, tenéis que comprar un oxigenador como este. Y si, como ese. Bueno pues, eso, os voy a dejar como 30 minutillos, digo 30 minutillos, 30 segundillos que os quedéis viendo los peces. Bueno, yo me despido por ahora y que disfrutéis viéndolos. ¿Os ha gustado? Sí, ¿no? Y mira, esta planta puede brillar en la oscuridad. ¿Queréis que os dé un ejemplo? Mirad. Bueno, es que tengo la luz. Lo siento chicos, ha sido un fallito. Voy a apagar la luz. Ya sé que no se va a ver nada, solo la va a hacer. Pero quiero que os fijéis bien. ¿Se ve? ¿No se ve? Ah, no se ve. Bueno pues que brilla en la oscuridad. Esto brilla. Lo siento si no se ha podido ver muy bien, pero es que así es. Y también, si os habéis dado cuenta, seguramente he puesto roquitas de río. Para que las otras, como albacena mucha mugre y se junta. Pues he puesto estas, las piedras de río, para que no se ensucien mucho, ¿sabes? Bueno, bueno, voy a hacer una cosita y ahora vuelvo. Vale, ya he vuelto. Pues voy a echarles de comer. A ver la tapa, ¿qué será? Pues sí, les voy a dar de comer. Esperar que abra el botecito. Mira, aquí está la comida. La primera vez que muestro en mi canal. Vamos a ver cómo lo es. A ver... ¿Qué coge? Ya así es, pujando, mira. Y queda así la comidita. Ahora cierro, tapo, tapita y bueno. Pues... Así queda, espero que cierro. Vale. Así he estado. Bueno, loquillos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis apoyar, suscribiéndoos, si no lo estáis. Y si os gusta el vídeo, dadle me gusta. Y bueno, hasta luego. Chau, go. ¡Gracias! ¡Gracias!